Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra pequeña noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez os tengo unas pequeñas, mejor dicho, nuevos detalles sobre la Nintendo Switch y el online y es que han sido ya por finmente revelados y ya sabéis, bueno para así decirlo un poquito de resumen y es que habrá una posibilidad de guardar nuestros datos de guardado en la nube por supuesto 20 juegos de la NES gratis al inicio y luego por supuesto ya sabéis que son 20€ por usuario a partir de septiembre y pues eso, una vez al año lo pagamos por el online y es que Nintendo ya nos ha revelado estos nuevos detalles de la Nintendo Switch online ya sabéis que es el servicio online de pago para jugar al Nintendo online bueno, es la Nintendo Switch y es que directamente se lanzará en septiembre de este año es decir que ahora muy muy poquito y como se había anunciado anteriormente será necesario que os habéis estado suscritos a este servicio para poder jugar en línea en la mayoría de los juegos del Nintendo Switch casi todos tienen online así que no os preocupéis que lo vais a necesitar si queréis jugar online y no estar un poquito solitos, no para así decirlo y es que ya sabéis habrá dos tipos de planes uno más individual y otro más familiar el plan individual costará 20 anuales y dará acceso a los servicios para una única Nintendo account o una cuenta de Nintendo esto significa que con el plan individual otros usuarios no podrán, por así decirlo, en esa misma consola no podrán jugar en línea a menos que también compren una suscripción para ellos entonces ya sería pues 20-20, ya se va sumando bastante, ¿no? pero por otra parte se nos ha anunciado un plan familiar el cual costará 35 y nos permitirá enlazar 8 cuentas para que todos pues tengamos ese acceso a los servicios el línea solo sería cambiar una cuenta, otra seleccionarla y ya está las cuentas por supuesto podrán ser enlazadas incluso si se usan en consolas diferentes como estáis viendo en la imagen, ¿no? del vídeo por supuesto para los precios para México es individual un mes o son 79 dólares tres meses son 159 dólares el año entero individuales, ¿vale? son 389 dólares y luego para el familiar que son 12 meses son 679 quiero recordar que realmente nos va a salir mucho más barato si somos todos los primos para así decirlo, todos los primos todos los amigos crearnos una cuenta, para así decirlo, familiar con 8 cuentas para guardarlo en la nube y solo nos costaría 35 euros imaginaos, sois 8 amigos, ¿no? 8 amigos a 35 euros entre todos ¿a qué os sale? si no os llegáis ni a 5 euros pagar al año para jugar online, ¿no? entonces es una cosa por así decirlo, no os llegáis a esos 5 euros son 4 euros y poco entonces os podéis imaginar son aproximadamente 4 euros que pagáis cada uno al año por jugar online, os guardéis en la nube y todo, tenéis acceso a todo y luego si os dais cuenta si no sería pagar 20 euros ¿vale? en España son 16 euros de más que a lo mejor os podéis ahorrar que es muchísimo mejor lo malo que sí que el compañero tenga que pagar entero y luego vosotros os lo dais pero realmente que tampoco se va a dar cuenta ni nada entonces si sois bastante amigos o incluso la familia que tengáis base a Nintendo Switch podéis hacer lo mismo incluso os va a salir muchísimo más barato como estáis viendo así que yo opino mejor el familiar aunque claro que ya más la familia yo no tengo a nadie más que tenga la Nintendo Switch por ahora pero bueno, intentaremos saber si alguien mala tiene y pues si opinamos mejor el familiar el familiar es lo mejor que hay ahora mismo además ya sabéis que es del servicio básico de poder jugar online para así decirlo la suscripción a Nintendo Switch Online va a traer otros beneficios como los siguientes posibilidades ya sabéis de hacer una copia de seguridad de nuestras partidas en la nube acceso a la app de Nintendo Switch Online en la que podemos usar el chat de bot y organizar partidas juegos ya sabéis de la Nintendo de la NES gracias con funcionalidad de línea añadida y por supuesto son 20 juegos para empezar y luego se irán añadiendo más con el tiempo según se vaya viendo si es interesante o no es interesante por supuesto algunos de los juegos que son los que por así decirlo que se van a lanzar en ese lanzamiento son el Saucer el Tenis el Donkey Kong el Mario Bros o Super Mario Bros el Balloon 5 el Ice Climber el Doctor Mario la de Legend of Zelda y Super Mario Bros 3 y por supuesto también habrá más ofertas especiales en la Nintendo Shop para el que tenga para así decirlo esa suscripción a Nintendo Switch Online como he dicho ya que acabáis de ver y si estáis viendo los precios seguro que os sale mucho mejor el familiar que el individual bueno también depende de vuestra situación ¿no? pero bueno eso es siempre mejor verlo bueno hasta septiembre todavía nos quedan unos poquitos meses y podemos ver como nos viene mejor una o otro y abrirlos con los amigos o no porque claro como he dicho se puede el individual solo es una cuenta única son 20 euros al año y luego el familiar podemos sincronizar hasta 8 cuentas y son 36 euros que es súper barato bueno son 35 perdón no 36 son 34,99 si os podéis imaginar el ahorro que podemos llegar a tener ¿no? así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad más sobre la Nintendo Switch en este caso el modo online que me dejéis en sus comentarios que tal nos está apareciendo esta Nintendo Switch y si no la tenéis ya podéis ir aprovechando a comprarse a Nintendo Switch que ya directamente desde Pokémon nos están anunciando que la compremos que puede que se avecine ya el juego de Pokémon para la Switch así que no queda nada más espero que os haya gustado divertiros y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!